A ver, entonces, esto ya está, se supone que está transmitiendo, ok, a ver, perfecto, ahí está, entonces, estamos en Twitch, gente, vamos a jugar esta beta, plantas contra zombies bits, creador Jackson Beats, en Twitter, me ha permitido jugar su juego, gente, en esta versión de pruebas, y la vamos a jugar, pues, para ponernos chidos, de acuerdo, la vamos a poner perrones, entonces, comencemos, no he jugado este juego, ok, vamos a probarlo directamente y a ver qué rollo, ok, Ok, tengo, Start, Opciones, Info, no funciona el botón de Info, tenemos el botón de Extras, tampoco funciona, no pasa nada, ¿qué hay opciones, güey? Fullscreen, Kotrl, ¿qué será eso, güey? No, no le muevas, papi, sí, no, no le muevas, ya, no le muevas, como dicen, si funciona, no le muevas, así es que, vamos a darle Start y a ver qué nos sale, ¿ok? Ok, ¿qué está pasando? Dice el sociópata, vamos a jugar, plantas contra zombies bits, gente, juego nuevo, beta cerrada, fui de los que, fui poquitos invitados, gente, a probar este juego, es un plataformero, ¿sí? De PBZ, vamos a ver qué tal nos va, güey, bueno, vamos a darle nuevo, porque, pues, no tengo partidas guardadas ni nada, hoy. Ok, tengo disparo, tengo brinco, curiosidad, si presiono el W, también brinco, ¿qué hay para acá, güey? No hay nada, bueno, cancioncita. ¿Cómo brinco aquí? Ojo, ojo, ¿cómo brinco? A ver. Ok, 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 ok. Si disparo, puedo rebotar con mi propio disparo, ok. Déjame entrenar tantito, déjame entrenar tantito, gente. Wow, es una mecánica bastante extraña, es disparar, y yo solo me tengo que disparar a mí mismo, para poder rebotar rápido. Interesante. ¿Cómo te regamos, güey? Presiona T para hablar con el Timo. Hola, Timo. Bienvenido al valle de Neibor... Neiboring, Neibor... No sé, Mountains. Soy Emo, o Mom. Vamos a decir Timo. Seré tu guía, dice. Recuerda tocar tus propios proyectiles para llegar a lugares más altos. Creo que eso debería estar al principio y no exactamente donde yo estaba, güey, porque pensé que estaba atrapado. Te recomiendo que te muevas hacia tus propios proyectiles para hacer los toques más fáciles. Lo mismo con los zombies de casco. Suerte. No entendí mucho, pero este robot está mal puesto, gente. Debe estar aquí, güey, este robot, ¿ok? Tiene que estar aquí porque yo lo descubrí por accidente, este brinco, ¿ok? Siento que ponerlo aquí no vale la pena. Siento que está mal ubicado, ¿ok? Debe decir que la rola está bonita. Muy bien, gente. Vamos a comenzar. Zombie cabezón. Anótenme uno, gente. Primer zombie. Ah, ok. Mecánica. No puedo pegarle a los morados. Ok. Creo que lo entiendo. ¿Me pica? No, no puedo pasar. Entonces, hacemos así. Ah, perro. Va a ser de parkour, güey. No me gustan mucho los juegos de parkour, güey. Batallo mucho. Bueno, no ocupamos eso. Está bien. Está bien, gente. Veo un zombie aquí abajo. Voy a dejar que se aleje y luego me lo balaseo. Ya es mamón, güey. Ey, brinqué. ¿Qué mamón eres, güey? Supongo que no debo correr y brincar. Debía haber nada más brincado y luego moverme. ¿Y aquí cómo pa? ¿What? ¿Qué? Ok. Aquí como que nos dan a entender que los picos solo te pican si los picas desde arriba. Entendido, papi. ¿Qué hay para acá? ¿Hay dinero? O no sé qué serán los solecitos. La neta. Ha de ser dinero. ¿Para qué servirán? No sé. Vamos a comprarnos unas caguamas con eso, güey. Oh. Bueno, ese era un zombie con aleta. No sé qué quería. Vamos a ver qué hay para acá abajo, güey. Hay tres de money aquí, pero obviamente el zombie de abajo me da miedo, güey. Hola, guapo. No aguantan mucho. Me gusta. Me gusta que no aguanten mucho, gente. ¿Qué hay para acá, güey? ¿Un secreto? Me gustan los juegos con secretos, güey. ¡Denme en secretos! No hay nada, güey. Vamos, tranquis. Aquí estoy atrapado, pero creo que ya vi cómo salir. Es aquí, mira. ¡Suevo! Soy la riata. Entonces, si era para arriba. Vamos bien. Muy rara la mecánica, güey. Sí. Pero se agradecen mecánicas nuevas, güey. No siempre el mismo que corre y plataformeo. Qué pendejo estoy. No brinqué, güey. Justo hablando de eso, güey. Listo. Déjame ver. Sí. Solo la punta de los picos te mata, güey. Confirmado. Ok. Perfecto. Vamos bien, gente. Hagamos un poquito de parkour. Espero que... Mira. No, no. No creo que me vaya a escuchar el creador, güey. ¿Qué pedo? ¿Y aquí cómo, güey? ¿Y aquí cómo? ¿Pregunta seria? ¿O qué estoy haciendo mal? A ver. Tengo que averiguar qué estoy haciendo mal. Aguántame. A ver. Creo que ya entendí. No me digas que tengo que hacer un rebote ahí también, güey. A lo mejor sí, güey. Déjame ver. No. Quizás solo lo estoy sobrepensando y solamente ir a hacer esto, güey. ¡Ah! Picos. Estúpidos picos. Ok. Cuidado. Ojo con el parkour, eh. Ahí me atoré por tonto, güey. Pero acuérdense. No he jugado esto, gente. Es mi primera vez. También he evitado spoilers. Aquí va a haber... Oh. Hola, guapa. Voy a pasar, digo yo. ¿Qué hay acá, güey? Una manzana. ¿Qué dice el compa? Dice... La manzana de George. Tocando la C o la G, güey. No sé qué sea eso. Creo que es C porque arriba dice Touching. ¿O es una G, güey? No. Porque abajo dice Go. Entonces es la misma letra. Entonces es una G. Presionando la G, puedes volver a tu último checkpoint. Ok. Está bien. Y acabo de darme cuenta que regresar a un checkpoint me cura. Así es que está bien. ¿Tú qué, güey? Ah, bueno. Aquí no hay nada. Hacemos parkour suculento. Facilito, petes. Qué mamon eres. Pero bueno, no me importa. Podemos volver al checkpoint, güey. No pasa nada. Así, mira. Como el pinche para araña, mira. Hola, guapa. ¿No me vas a curar, güey? Me mentiste. No me está curando. Yo bien confiado, güey, de que me ibas a curar, pichí. ¿De qué te ríes, mendiga? Ok, vamos bien. Intuitivo, pero siento que para gente que no sabe jugar plataformeros, güey, le va a dificultar. Me acabo de dar un golpe yo solo, güey. Oye, esto se quedó flotando. Ah, es un flotador. Acá hay soles. ¿Cómo llego a ellos, güey? A ver. Ok. Calcúlale, cálcúlale, panda. Calcúlale. Es así. Rebote. No llego. Ok. Otra vez. Brinco. Así. Rebote. Complicado. Creo que ya sé cómo. A ver, así. No llego, güey. Ok. Así. Ok. Así no era. Creo que había usado el checkpoint. Esta madre era... A lo mejor me regresa. ¿Tú qué? Vete para allá, güey. ¿Cuánto ha pasado que si brinco, el vato me va a empezar a seguir, güey? Y me voy a comer un golpe gratis. Ah, no. Solo así se quedó atorado. Bueno, a mimir. Anóteme la primera muerte, gente. Estoy noob. Es difícil la mecánica, güey, ¿sí? Porque... Eso de los rebotes y el parkour, güey. Si uno no puede ni con los parkours, güey. Ahora con rebotes. Está complicado. ¡Au! Está de a huevo quererse tragar ese golpe, güey. Está difícil el brinco. Aquí como, güey. Ah, perfecto. Aquí hay algo, pero no... Son... Son... Minas, güey. Pero no las puedo romper. Vamos a ver qué hay para acá. Creo que veo soles allá arriba. Mira, allá hay soles. No, pues. Yolo. Me pregunto si estas madres realmente sirven o solamente las tengo que juntar por hueva, güey. Vamos a matar a este cabezón que aquí. Perfecto. No. Si brinco y reboto, me pegan, güey. Si brinco y reboto... No soy tan tonto, güey. Se nota, se nota. Cuidado. Es... Disparo. Aguanta. Regreso. Brinco. Regreso otra vez. Rebote. Rebote. Estúpido parkour. ¡Ah! Ok. Va a ser difícil pasar ahí, güey. De hecho, podía agarrar esto y curarme. ¿Por qué no me... ¿Por qué no se me ocurrió, güey? Complicado. Hola. Le vamos a llamar el chompas a este compa, güey. Ay, ¿cómo aguantas? Muere. ¡Muere, zombie! Pues a esperar. Bueno. ¿Está bien el juego? ¿Está difícil? Sí, está difícil. Puedo decir que está muy difícil el juego. Parece simple, pero... Esta mecánica del rebote es muy traidora. ¿Por qué? Maldita sea. ¿Es de guau que me voy a tragar ese golpe siempre, güey? Echales. Bueno. Vamos a agarrar esos soles y... Dios nos bendiga, güey. Y no puedo subir, chiste guas. No, estoy bien baboso, güey. Me voy a ir sin eso. Me voy a ir sin eso, güey. No me puedo arriesgar a que me sigan pegando, güey. La neta, güey. ¿Tú qué, güey? Vete para allá, güey. Estas pichis... Chompiras. El chompas, güey. ¿Qué? ¿Se supone que aguantaban tres golpes ahora esos? ¿Aguantan cuatro? ¿Qué pedo? Tienen barra de vida... Ay, Dios. No, mátame, güey. Mátame, güey. Mátame, güey. Vamos a intentar otra vez. Ok. Al parecer que estos boyes o suben de nivel conforme avanzas o de plano tienen barra de vida variable, güey. Porque, mira, este se murió de dos golpes. Pero este chompas se muere de tres, güey. ¿Ven? O sea, como que cada quien tiene su propia barra de vida diferente, güey. No hay que estarse cuestionando el por qué. También una pequeñita barra de vida estaría chido, eh. Eso ya se lo diría el programador, yo, ¿no? O sea... Pero una pequeña barra de vida en la cabeza de los zombies, güey, estaría muy útil, ¿ok? Para saber cuándo se va a morir. ¡Ah! Pichichó, pirasco. ¡Toma! ¿Qué me ves tú? Aparte, parece que puedo seguir para acá, güey. ¡Ah, qué idiota! Era para llegar allá. Y no voy a llegar ahora. A menos que me vente un disparo bien perrón aquí. A ver. ¡Ah! ¡Como el pinche mararaña! ¡Ah! No llegué. Y caí en los picos. Güey, ¿cuántos disparos aguantas, bro? Ok. Ok. Aquí están chompas. Tres disparos. Unos aguantas tres, unos disparan cuatro. ¿Qué es esto, güey? Dice, haz clic en el paquete y ponlo en tu caja de inventario. A ver. Clic. ¿Y dónde la pongo? Pues aquí. ¿Y ya, no? ¿Ya? Ok, ya. ¿Es mío? Ok, ya lo guardé. Son un paquete de semillas. ¿Dónde las planto? ¡Ojo! Veo una pala ahí, güey. Gráfico elegante. ¿Cómo estás, Rayleigh? ¿Cómo estás? El new house. La forma en la que se muere el guisante returbio. Sí, güey. Ojos negros. ¿What? Si le vuelvo a dar clic, ¿me quita los paquetes, güey? Sí me los quita. Uy, no. Y no los puedo poner en el primer slot. Ok, gente. Entonces, hay que llegar a esa pala. Pero para llegar a esa pala, no voy a poder llegar por aquí, miren. No se puede, güey. Tengo que tirarme desde arriba. O sea que... Vamos a ver qué hay para acá, güey. Igual si me muero, me voy a devolver el checkpoint. Hola, T. Hola, Timo. Estás a punto de defender un espantapájaro, dice. Que potencia las defensas. Hay que prevenir que los zombies la vayan a destruir, dice. Planta tus defensas y ataca. Buena suerte. Ok. Ten en cuenta que algunas plantas se quedan dormidas. Los peachoters te ayudarán, dice. Ok. Ok, lumbre. No, güey. Tengo que agarrar esa pala, güey. ¿Me quema? Pues no. Ahí veo al espantapájaros. Hola, guapo. Sacamos nuestro inventario de plantitas. Y... Pues... A ver. ¡Buah! Pues sí funciona. ¡Éntranle, perros! Tengo para todos. ¿Y los zombies? Ah, ok. Es un generador de zombies eso. ¡Éntranle, perro! Ok. Veo que están o drogados o intoxicados. Esos plantitas que están ahí, güey. Entonces me imagino que esa cosita que puse ha de estirar varias veces nada más. Ha de tener como un tiempo de uso. Una torreta, me imagino. O sea, en cuanto se caben los zombies o algo, o se aburra, se queda mimido. Es pura teoría, gente. Pura teoría. Si se pone chido, pongo más. Ok. Me gustan los tower defenses, ¿sí? Y tener un momento RPG así de tower defenses. ¡Ojo! ¡Ojo! Están viniendo más zombies. Yo, entrenle, perros. Tengo para todos. Una cosa que no me parece normal, ¿sí? O me parece extraña. Es que somos exactamente... Oh, se durmió. Se durmió. ¡No te duermas, güey! ¡Te ocupo! Oh, no, 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 no. No puede ser. No puede ser, gente. Vienen los del cono, güey. Vienen los del cono. Tengo miedo, güey. Vamos a sembrar otro. Hay que defender al espantapájaros, güey. Como les iba diciendo, no me parece... Normal... Que el protagonista este que esté aquí, güey, sea exactamente el mismo sprite que está en las macetas, güey. O sea, punto y aparte, ¿no? O sea, siento que debería tener un distintivo. Porque, al fin y al cabo, somos supuestamente el prota. ¿Tú qué, güey? Pues vamos bien. Y ya sé para qué era la pala, güey. La pala era para quitar a esas madres que se están durmiendo, güey. Entonces sí teníamos que ir por la pala de huevo, güey. Entonces nos devolvemos, gente. Tenemos que ir por la pala, güey. O nos arriesgamos y nos vamos, güey. Oh, ¿se abrió el camino? Vamos a quedar aquí, gente. ¿Qué opinan? Usa la pala para quitar los dormidos, dice. Pues tengo la pala, güey, ¿sí? Mira, la tengo ahí. Pero no la puedo seleccionar, güey, ¿sí? O sea, ¿puedo seleccionar las plantas? Pero no puedo seleccionar las... No puedo seleccionar la pala, ¿ok? A mí se me hace que tenemos que devolvernos por la pala, gente. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Nos devolvemos por la pala, güey? Porque la neta tendré que hacerme ese parkour de a huevo, güey. ¿Por qué? No, no iba a servir de nada, güey. No hay nada ahí, mira. Está vacío. Ojo, arriba hay un tower defense. Entonces, ¿para qué es ese vato de casco, güey? ¿Nomás para pegarme? Hay picos abajo. A ver aquí. ¿Me puedo tirar? No. Tengo que pasar por los picos de huevo. ¿Cómo que me pico? ¿Qué mamón eres, güey? No. No llegué, güey. Era con rebote. Chingada madre. Aparte, no sé si estos soles me van a servir para algo. Es una beta, gente. Todavía ni siquiera sabemos si va a haber algo que usar esos soles, güey. Chance y... ¿Y es dinero para alguna tienda en el futuro, güey? A mí me gustaría poderle comprar cosas al personaje, güey. Por ejemplo, qué pendejo estoy, güey. No tenía que haber destruido eso. No tenía que haber destruido eso, güey. Ah, qué idiota, güey. Por ejemplo, el juego se vuelve top tier, ¿sí? Si le puedes comprar qué sombreritos, qué el mustache, qué lentes, ¿sí? Y ya, si nos ponemos más maníacos, güey. Si le puedes comprar una capa morada, güey, para hacerla pasar por la Green Shadow, ya, güey. Ya vende esta madre. Aquí solo habían soles. Que ya sepan o... Pero no me queda claro para qué es este güey de naranja, ¿sí? Es como para intentar algo, pero... ¡Qué pendejo, güey! ¿Vieron que se devolvió el mendigo? No me simpatizas, chompiras. ¿Y si le hacemos un speedrun, mejor? Hay que hacernos un speedrun, güey. Sin solecitos ni nada. Vámonos. Ahora tiene cuatro puntos de vida ese güey, eh. Cuidado. ¿Y tú cuántas? No, tú siempre se te mueres de uno. En este no más puedo confiar, güey. Yo, en ese güey no más puedo confiar, güey. Creo que ya entendí, gente. ¿Por qué se pone en el número dos? Porque mi cursor es lo primero que toca. Bueno. Abajo nomás hay tres solecitos. Nada que ver. Despacito, banda. Despacito. La paciencia, babá. Aguantó tres disparos. Tengo una nueva teoría. Probablemente no aguanten cuatro golpes como yo creo. Creo que cuando les disparo y empiezan a tintinear, güey. Así como invisibles. Son inmortales. Esa es mi teoría. Creo que cuando les pegué una vez, tengo que volver a esperar antes de volver a despegar, güey. Esa es mi teoría. Bueno. Hay que matar a este men que está aquí. Ya estoy un poquito más tranquilo. Tomemos un poquito de tecito. Güey. ¿Estás bien? No me hagas que se va a atorar ahora. No eres el único, bro. Tranquilo. Todos nos trabamos. Todos. El David fan de Owen. ¿Qué andas ha sido, bro? Pregunta, güey. ¿Quién es Owen, güey? Serios problema, güey. ¿Quién es Owen? Va a ser fan también. Aquí me tengo que tragar un golpe de a huevo, ¿sí? Pero no pasa nada, gente. Porque si me trago un golpe, está bien. Está bien, gente. Ahora tengo que brincar hasta allá, güey. Pero a mí se me hace que tengo que hacer un rebote aquí, miren. ¿Ya ven? Deseenme suerte, güey. Se logrará, güey. ¡No! ¡Ah, chinga tu madre! Listo. Ya. Ya está, gente. Ya podemos avanzar, güey. Ya. Ya. Sufrimos. Sufrimos. Pero logramos, güey. Aquí se ve como que puedo ir para arriba. Y puedo ir para abajo también, pero da miedo. Ahí viene Chompiras. No debe haberlo matado. Viene otro Chompiras. Vamos a ver para qué son estos. Pues son para brincar sobre los picos, al parecer. Sí, efectivamente, gente. Los... ¡Ah! Los Chompiras tienen... Tienen dos puntos de vida, pero son inmortales. Ojo, ojo, ojo. Perro. Ay, qué bueno que no aguantan tanto, güey. Ya me había asustado. Este no es Chompiras, ventable. Y a ver. Sí aguantan dos golpes, güey. Lo que pasa es que se vuelven invulnerables al daño. Y eso, ¿cómo se agarran? Ah, pues con ese... Con este güey de aquí. Muy bien. Ojo con el brinquito que nos tenemos que aventar aquí. Igual no creo que podamos subir, güey. Está bien cerrado ahí abajo, güey. Miren, está bien cerrado. Cabremos ahí, güey. Si es mamón que no llego. A ver. ¿Cómo chingos que no voy a llegar? Ahí está. A ver. No entro, güey. Qué troll. Y aquí... A ver, déjame ver, güey. No, no llego, güey. Es con rebote. Sí, es con rebote, güey. No más que... Tengo miedo. ¡Uf! ¡A la madre! No, tengo que masteriar eso, güey. Tengo que masteriar los rebotes, güey. Ojo. Hay un güey con buggy, con buggy. ¿Cómo se llame esa madre? Se murió. Muy bien. Facilito. Veo algo abajo. Ok. Aquí va a ser doble parkour, güey. Veo que hay que subir hasta allá. Y nos pusieron esta madre. Así es que... ¡Como el pinche mararaña! ¡Como el pinche mararaña! ¡Como el pinche mararaña! ¡Ojo! ¡No! ¡No me empujes! ¡Chingada madre! Ahora nos queda un punto de vida, güey. ¡Oh! ¡Un checkpoint! ¡Un checkpoint! Lo quiero mucho, checkpoint. Ven. Ven aquí, desgraciado, infeliz. No me digas que... No me digas que disparé mal al... 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 Al pinche milaneso ese, güey. Y lo ocupaba. ¡Como el pinche milaneso! No, güey. No puede ser, güey. Ahora no voy a poder llegar a esa madre. Porque lo tenía que romper aquí, güey. No llego, ¿verdad? No, no llego. Ni en pedo. Entonces... Soflocké el juego, güey. Se glitchó aquí porque... Lo reventé mal. A ver. ¡Oh! ¡Oh, huevo! ¡Llegué! ¡Sí, llegué! ¿Y de aquí para dónde, güey? ¿Para allá? ¡Ay, a la madre! ¡Qué difícil es llegar hasta acá, güey! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado a la bestia! ¡Buenos! ¡Buenos! Ya llegué, ya llegué Veo unas flores allá, güey Veo semillas de girasol Veo semillas de girasol, güey, bien Es un avance, es un avance ¿Qué quieres tú? Éntrale No, no le pego Tengo que pegarle desde arriba Ok Tengo miedo, güey, tengo miedo Aquí es bajar para abajo Aquí es subir para arriba Oh, oh, aquí hay un dispensador de zombies, güey Creo que viene otra jorda de zombies El new house ¡Lo logró ese loco! ¡Lo logró! Hay que compartir en el Twitch, gente Que estamos en vivo, ¿ok? Voy a esperar aquí Espérenme Voy a decirles que ando en el Twitch ¡Ojo! Un jefe, güey Oh, no, se drogó Está mamadísimo Oh, oh Eh, rebote, rebote, rebote Es de huevo que rebote aquí Está muy grande como para brincarlo Ojo Me acaba de detener un... Un disparo Ah, huevo Se quedó ahí atorado O sea que tengo que tener cuidado con los brincos ¿What? Le acabo... ¡Ah! De Bandi no vais a co-referencia ¡Ah! Pinche ojo feo ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! Había llegado tan lejos No hablemos de Terraria ¡No, verga! Está bien Terraria No, y llegar hasta aquí Fue una odisea, papá Hay que dominar el parkour Güey O sea, este pinche juego Es mi counter, güey Porque yo no domino El parkour Ni en pedo ¡Oye! ¡Puedo brincar la cabeza! No ocupaba hacer parkour Con esta cabeza ¡Perfecto! ¡Ay no! Ahí vienen los ojos Ahí vienen los ojos ¡Oh no! ¡Se devuelven! ¡Se devuelven! ¡Se devuelven! ¡Perfecto! Solo tenía que quedarme a este lado ¡Ah! ¡Se murió! ¡Pero es Q para Mega Shoot! ¡A ver! ¡Wow! ¡Mega Shoot! ¡Tenemos GG, gente! ¡Qué peligroso estuvo! ¡Fue una pelea bastante cruel! A ver, ¿por qué no puedo? ¡Ah, ok! ¡Me da un brinco adicional! ¿Eso significa que lo puse ahora aquí? ¡Sí se puede, güey! ¡Con esto ahora podemos acceder a otras áreas! ¡Ah! ¡Checkpoint! 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 ¡Perfecto, güey! ¡Me siento más a gusto! ¡Me siento más a gusto, gente! ¡Vamos a ver si podemos llegar aquí arriba! ¡Se revienta, güey! ¿Según yo sí le pego a la parte verde? ¿Según yo? Es que se me hace raro que haya esa madre ahí, gente Se me hace muy raro Creo que ya sé por qué Lo tengo que hacer más en la orilla, ¿ok? A ver Aquí mero No, no se puede Ya se intentó, gente No se puede Me da un brinquito hacer eso Pero solo lo puedo hacer en el piso ¿Y ahora para dónde, güey? Bueno, pues me voy a tirar A ver qué pasa ¿Dónde estamos, bro? Ya habíamos pasado por aquí Ok Me pregunto si el megachute Destruye esto ¡Sí lo destruye, güey! Ahora podemos devolvernos Por la mina, güey Hay que devolverse por la mina, papá Hay que matar aquí al... Al Chompiras Con cuidado Porque no podemos aceptar más golpes, güey Con eso de que no hay cómo curarnos, güey Ya está, da miedo, cabrón ¡Ojo! ¡Heavy Machine Gun! ¡Tum! No mames ¿Cómo que matas de a uno? O sea que ocupo disparar varias veces Bueno, ya, ya, ya Ya abrí, ya abrí Ok Hacemos esto para subir, me imagino Sí ¿Cómo se sube para allá, güey? Obviamente por aquí no se va a subir, ok O la regué destruyendo otro barril, güey Innecesariamente ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A huevos soy la riata! ¡A huevos soy la riata! Ok Quiero ver qué hay más para acá, güey Aguanta ¡Jejeje! Aquí hay dinero Estamos bien hasta la madre ya, eh Siento que el Chompiras me va a pegar, güey Pues no era por aquí, al parecer Otro brinquito extraño, güey Pero creo que ya sé cómo pasarlo Creo Es así Subimos Parkour Parkour otra vez ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo, gente! ¡A huevo! Aunque no hemos podido ir por las otras plantitas que encontramos En el juego parece un Jap Bien Happy De repente Creepypasta dice Verga, ¿por qué para allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé para qué son los soles, verga! ¡Ja, ja, ja! Son para sembrar a los compas, güey ¿Por qué los pones volteando para allá, güey? ¡Ya, no hay pedo! Que estos vatos disparen para allá y yo cubro de otro lado No hay pedo, güey, no hay pedo Ok, el dinero sirve para eso, güey Díganme, indio, pero apenas acabo de darme cuenta, güey ¿Quién sigue? Entra, le tengo para todos Ok, hay que cuidar Entonces hay que cuidar la economía y no plantar a lo loco Se acaba de dormir un güey aquí O sea que se han empezado a dormir todos Se adormió un CTM Lo ponemos otra vez Hay que tener cuidado con los de los conos, güey Porque son los que sí pican Los de los conos sí son los que aguantan ¡Ah, mira este! ¡Mira este! Era un zombidito Estaba gigante, güey Lo bueno que sí rinden, lo bueno que sí rinden, güey Entonces los soles no es dinero para nada, güey Es dinero para sembrar, güey Solo me tomó una hora darme cuenta de eso, ¿de acuerdo? Se durmieron los compas de acá A mí me la persino el güey, guapo Solo me tomó una hora darme cuenta de eso, sír iniciando para lavar Onde vas a estar aquí Ya no me alcanza para sembrar, estamos en bancarrota Eh, se durmieron todos ya No, wey, justo cuando ocupaba ayuda, cabrón Justo cuando ocupaba ayuda Ya no tengo soles, wey ¿Dónde es la moneda de los soles? ¿Los peruanos qué? No, wey, no Llegué muy lejos para morir aquí No No, valeo madre, wey Es GG, wey Ah, valiendo madre, wey Valiendo madre Javidbot39 Ya vine, solo porque me cambié Solo me cambié de cuenta, dice Cosas de gente ya aquí, dice Ah, la madre, wey Este pinche juego se pone cada vez más difícil Ahora tengo que administrar los soles Tengo una idea Y si en vez de ir a la tower defense, wey Vamos directamente al... Aguanta, wey, que a ver si me matan ahí Vamos a ver qué hay para acá, wey Hay otro checkpoint acá, wey Pero si uso ese checkpoint Me van a quitar el checkpoint de arriba, wey Ni modo, pa O me lo brinco No, no se puede Oh, es Timo Hola Timo El camino está bloqueado, dice Ocupas disparos más grandes Para destruir estos obstáculos Ok, pues ya lo tenemos Dale Heavy machine gun Bien, pues bueno Tenemos un zombie abajo Ojo Y este zombie Ah, son dos, wey Y este zombie ¿Qué pedo, wey? Este zombie de Moco ¿A quién lo conoce? ¿De dónde sale, wey? Zombie radioactivo Me suena al PBZ Héroes Es una carta Bastante rara Oh, valiendo Sí, soy chiquito Ok Podemos dejar que se vaya Y meterle más balazos Que se vaya, que se vaya No hay pedo Hay que conseguir más soles, gente Al parecer A donde vamos Si ocupamos más soles Wey Como aguantas, mamón Alguien me verifica Si estos madres se matan En el juego Donde viene, wey Creo que no se mata Creo que hay que brincarlo Ah Aquí viene el Chompiras Hay un Chompiras abajo Pero no me da buena espina Vamos a destruir esto Es neta, mamón Lo dice Diokis Entonces ¡Ojo! ¡Nueva planta! ¡Hay una nueva planta, wey! Me pregunto ¿Para qué será, wey? Planta nueva, wey Planta nueva El peo es que el Chompiras Está campeando aquí Ok Uy, aquí hay bastantitos soles, wey Aquí vienen Chompiras Hay que matarlo a la de Illa, wey Porque esos vatos Si los dejas ser Te pueden matar Hay cosas abajo Estoy seguro, wey Pero me da miedo asomarme Me queda un punto de vida ya Hay un Chompiras ahí, wey Pero hay muchos soles Yolo, 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 yolo Aquí podemos ver Que había un destartalado Nada más Soy Hacker Man, yo ¡No! ¡No! ¡No lo miré, wey! Pensé que era un solecito Mamón Se te olvidó que tenías El lanzaguisante abajo Ve por la pala Seguro ya la alcanzas Dice De hecho Probablemente es cierto, wey Es cierto, Liu House Probablemente ya alcanzó la pala, wey Porque ahora tengo este brinco Entonces ya puedo usar el brinco de ahí, ¿no? A lo que nos truje, wey A lo que nos truje También podemos ir por la mina Ya que estamos por aquí, wey Igual ya matamos a todos Así que no hay pedo Ya ven ¿Por qué quería matarlos a todos, wey? Ojo Aquí se nos olvidaron unos güeyes ¡Muere, chompiras! Aquí está ¡Ch-ch! ¡Pum! ¡Ch-ch! ¡Vas a morir, perro! Ok Creo que por accidente Me quité las Me quité las semillas de Las semillas A todo esto, ¿dónde las habíamos conseguido? Aquí, ¿no? Sí, aquí están, wey Ahí está Tengo que tener cuidado Cuando las ponga en el menú, wey Porque al parecer Se sobrescribe Eso es peligroso, wey ¿Sí? Imagínate que fuera Ido muy lejos, wey Si a por sí ya considero Que estamos muy lejos, wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.